El hombre ha salido de la tabaquería ¿Guarda el cambio en el bolsillo de los pantalones? Lo conozco, es Esteves, sin metafísica El dueño de la tabaquería se ha asomado a la puerta Como por instinto divino Esteves se vuelve Y me ve, y me ve, y me ve, y me ve Vesticula un saludo, le grito hola Esteves Y el universo se reconstruye en mí Sin ideal ni esperanza Y el dueño, el dueño de la tabaquería Sonríe ¡Oh! Sonríe 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 ¡Gracias! Gracias.